Fui un barrión que se quedó preso en tu jaula Fui el autor de mis alas y el calpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, un futuro llorado Y otra mano me ofreció en tu enviado Lo que un día fue, no será Cuando vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Ay, de dormir se me cansé Ay, de dormir se me cansé Ay, de dormir se me cansé Vete a volar a otro cielo Y de covierta tu jaula Vete a volar No quiero entender la luz No quiero nada No quiero nada Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No quiero nada que darte No quiero nada que darte No quiero nada que darte De ver